Este evento está buenísimo porque le damos la oportunidad a las cosas que tenemos por ahí guardadas porque tienen algo que está roto, de poder repararlas y poder seguir utilizándolas. Se ve que las cosas tienen más uso del que creemos. Acá podés venir, si vos sabés algo o estás queriendo aprender a reparar cosas, venís y lo haces. Ir un poco contra lo que se le llama la obsolescencia programada, ¿no? Con que, bueno, esto te va a durar poquito y entonces vas a comprar otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!